La historia fue que estaba en el colegio, en el curso. Ya llevaba como tres semanas que había iniciado, casi un mes. Y entonces, me llamó el inspector porque ya estaba pasando listo y me vio que no tenía los zapatos. Me preguntó por qué no tiene zapatos y yo le dije porque mi mamá no tiene dinero para comprarlo. Entonces, como tres amigos creo y recolectaron para reunir dinero, para comprarme los zapatos. Yo me sentí con emoción, felicidad. Gracias porque nadie había hecho eso por mí. Gracias.